Música Hoy por hoy los productos biodegradables cobran cada vez más importancia, no contaminan, se descomponen con rapidez, no dejan residuos tóxicos, ni saturan los basureros. Porque, ¿a dónde van a parar los plásticos de un solo uso? La realidad es que solo el 9% se recicla con éxito, la mayor parte se deposita en los vertederos, se quema a cielo abierto o acaba en los ecosistemas. Por eso, la bioeconomía sostenible y circular, usando recursos biológicos renovables como plantas, hongos, algas o bacterias, ofrece soluciones prometedoras. Aquí te mostraremos algunas ideas y proyectos centrados en materiales sostenibles. Bicis con estructura de bambú en La Habana, movilidad y ecología sobre ruedas. Materiales hechos con hongos, proyectos investigativos en laboratorios ecuatorianos. Jabones a partir de aceite usado, reciclaje y transformación de un material contaminante. ¿Qué pueden hacer unas cañas de bambú por la movilidad urbana? Mucho. En La Habana, una empresa liderada por mujeres utiliza el bambú para construir marcos de bicicletas. Con el apoyo de un fondo de los Países Bajos, pusieron a rodar un proyecto ecológico que hoy permite circular por una ciudad marcada por la crisis de transporte. El bambú es un material ligero, absorbe vibraciones y golpes y, según expertos, es más resistente que la fibra de carbón y crece en la isla, así que tiene muchas ventajas. La desarrolladora del proyecto nos explica la ingeniería y el aporte medioambiental tras esta iniciativa. Desafiando la escasez de materias primas, emprendiendo y echando a rodar soluciones, un grupo de mujeres en La Habana, Cuba, construye bicicletas de bambú. Piezas que conservan todas las normas de calidad y seguridad que requiere este producto y que al mismo tiempo priorizan el equilibrio ambiental. Mitil Font, desarrolladora del proyecto, explica la ecoingeniería de una iniciativa que hoy causa sensación en la isla. El cuadro de bambú tiene muchas propiedades porque es capaz de absorber todos los golpes del camino y distribuirlos por todas sus partes. Tiene una durabilidad de 10 a 15 años y, sobre todo, no se trata solo de que estamos ahorrando la emisión de CO2 al medioambiente al crear este cuadro de bambú. Estamos ahorrando, digamos, la emisión de CO2, sino también que, no sé si sabes, pero el bambú expulsa al medioambiente un 30% de oxígeno más que cualquier otro árbol. Es decir, al sembrar un bambú estamos emitiendo mucho más oxígeno al medioambiente y entonces eso también ayuda al medioambiente. Esta apuesta es también el resultado de una investigación realizada por Naivis Díaz, líder de VeloCuba, activista de la movilidad sostenible. Y empiezo a investigar con los expertos en temas agrónomos en el país y descubro que hay 28 especies de bambú en Cuba y que hay, incluso en Cuba tenemos las especies con las cuales se están haciendo las bicis en áreas como en México, en Colombia se están haciendo bicis de bambú. Y dije, bueno, ¿y por qué acá no podemos hacer las bicis de bambú? Claro que vamos a hacerlas. Nosotros somos un país tropical, tenemos el bambú seca, no tenemos que importarlo, que eso es uno de los problemas de las bicicletas normales de fibra de acero, de otros componentes que todo es importado. O sea, con esto estamos tratando de usar nuestros propios recursos renovables para hacer bicicletas y poder ayudar a todos. También el bambú tiene otra propiedad que crece muy rápidamente, en dos o tres años ya alcanza su edad adulta, cosa que cualquier otro árbol se demora entre 30 y 40 años. En tres años ya el bambú lo puedes cortar, esperar que se seque y usarlo. Las condiciones estaban dadas. El bambú es el material conocido como acero vegetal por su resistencia, crecimiento y distribución geográfica. En climas tropicales es considerado uno de los productos de origen natural con más potencial para la construcción de cualquier tipo de estructura que requiera fuerza y compresión. Sin embargo, Naivis, Mitil y las mujeres que las acompañan enfrentan desafíos para lograr la sostenibilidad y el impacto social que las motiva. El bambú lo estamos trayendo a diferentes lugares, pero la idea es reforestarlo en La Habana y de ahí poderlo hacer en lugares donde haya personas que no tengan trabajo para que tengan en sus patios de sus casas el bambú y sea su fuente de trabajo el día de mañana darnos, picarlo, cuidarlo y darnos el bambú a nosotros para que nosotros hagamos nuestras bicicletas. O sea, tiene que ser un círculo cerrado, una economía circular, que es lo que se quiere y que implique muchas personas, desde el sembrado, el bambú, el cuidado, hasta que llegue a ser un medio de movilidad. Esto es la tercera edición de cursos de bambú preparando mujeres en unas diferentes comunidades. Las primeras eran de aquí de La Habana Vieja, mujeres con más de tres hijos, mujeres con ciertas vulnerabilidades sociales. Esta última edición la hicimos con la comunidad sorda. Ni qué decir lo agradecido que ellos están, ni qué decir la concentración que logran. Hoy, adultos y niños cubanos que quizás jamás hubieran podido acceder a una bicicleta tienen esta opción, para transitar por una de las capitales más bellas de América Latina. Esta alternativa permite crecer económicamente y tener una forma de desplazamiento amigable con el medio ambiente. Pero también se ha convertido en una opción para el esparcimiento familiar. Los niños que usan esta bicicleta son niños muy pequeños, apenas hablan. Está hablando de niños de tres años. Tú ves su emoción, tú ves su curiosidad. ¡Ay, esto es de madera! A la fecha, más de 25 personas de la capital se han unido a esta iniciativa. La falta de insumos, el embargo norteamericano que dura 60 años o las contradicciones de las políticas económicas de los gobiernos no son ni serán obstáculo para que Velocuba siga trabajando para que el acceso a la bicicleta sea, además de sostenible, democrático. Mi modo de satisfacción es, uno, tratar de crear un medio movible, una bicicleta para la comunidad. Para las personas, digamos, que no tienen acceso a comprar las bicicletas en Cuba que son extremadamente caras. Lo digo honestamente, para mí montar una bicicleta es volar. Entonces, ese sueño de volar, ¿por qué no darse a las más personas, digamos, por qué no? Y te hace fuerte, te hace libre, te hace independiente, aunque sea ir a la bodega a comprar el pan, no importa. Yo lo usaba para todo. Yo sigo investigando porque filosóficamente me interesa mucho qué es lo que produce en el cerebro el andar en bicicleta. No es lo mismo que caminar, es otra cosa. Es como desplazarte, digamos, alienada del mundo, pero hacia adelante. En fin, es complicado. Si bien en Cuba muchas cosas parecen complicadas, VeloCuba y sus múltiples proyectos, entre ellos estas bicicletas de bambú, se consolidan como una opción y una prueba del ingenio cubano para simplificar en la isla el desafío mundial de la movilidad urbana, sin generar emisiones. Los hongos están por todas partes, en el aire, en los suelos, en los árboles, hasta en el interior de nuestros cuerpos. En la naturaleza estos organismos cumplen muchas funciones, como degradar materia orgánica o suministrar nutrientes a las plantas. Pero su potencial va mucho más allá, porque podrían reemplazar un montón de materiales plásticos derivados del petróleo. En unos laboratorios de Guayaquil, experimentan con ellos para crear biomateriales. Todos estos sacos ya no terminarán quemados en vertederos. Contienen acerrín, un residuo orgánico con mucho potencial que esta empresa en Guayaquil, Ecuador, ha sabido aprovechar. Biofabric lo usa como insumo para cultivar hongos y con ellos fabricar biomateriales que sustituyan el plástico, por ejemplo, como material de construcción o de embalaje. Su fundador se propuso desarrollar productos medioambientales sostenibles. Bueno, cuando iniciamos la fase de investigación y desarrollo en 2019, hicimos una serie de pruebas, es decir, tratar de ver cuáles eran los sustratos ideales que permitieran al hongo poder crecer de una forma más rápida, con menos contaminación y de una forma mucho más eficiente. Entonces, probamos hoja de banano, hoja de choclo, viruta, y toda esta recolección, realmente al inicio, las hacíamos en los mercados o teníamos que comprar para hacer las pruebas, básicamente. El primer desafío fue encontrar un sustrato local y accesible que permitiera recrear el microclima necesario para el óptimo crecimiento de estos organismos. Para que los hongos puedan crecer, realmente necesitan un microclima. Entonces, cuando tú hidratas la viruta, tú creas este microclima. Entonces, le das esta humedad, le das cierto grado de alcalinidad también, y eso hace que el hongo tenga las condiciones ideales y se asemeja al crecimiento en la naturaleza. Nardi Díez, bióloga y profesora, también tiene los hongos como objeto de estudio. Su equipo investiga la aplicación en la fabricación de productos biodegradables. Los hongos son parte de los microorganismos que están normalmente en la naturaleza, pero ellos además son poderosos en la transformación de la materia orgánica. ¿Qué es lo que sucede? Que estos hongos aprovechan residuos, como pueden ser residuos de la madera o de la cascarilla de acos o el bagazo de caña, y ellos lo van a transformar. En esa transformación ellos hacen una biodegradación, pero la biodegradación también conlleva la formación de un micelio, una estructura que puede también ser utilizada para diferentes aplicaciones, y ese es el caso de lo que ocurre en la elaboración de texturas, de estructuras a partir del micelio de hongo. Para cultivar hongos y aprovechar el micelio, primero hay que acondicionar el sustrato. Las virutas de madera tienen que ser trituradas, humedecidas y mezcladas. Luego, una vez envasadas manualmente, se someten a altas temperaturas y al efecto del vapor para esterilizarlas. Con calor y vapor nosotros garantizamos que cualquier otro microorganismo o bacteria que está dentro de esta viruta realmente queda completamente muerta. En el laboratorio se crean cultivos líquidos con el micelio de hongos que se aplican al sustrato para su reproducción. De este modo, se puede almacenar fácilmente un factor relevante a la hora de producir este material biodegradable a mayor escala. Una vez inoculadas y bajo condiciones controladas, las fundas con las virutas van siendo colonizadas por el micelio. Aquí estamos en el invernadero, está ya desarrollándose, tiene aproximadamente unos 8 o 9 días. El proceso de desarrollo de este biomaterial se acerca a su fin. Una vez que la materia prima utilizada en el cultivo de hongos, en este caso el acerrín, ya está colonizada, se desmenuza y coloca en moldes para que el micelio crezca tomando la forma deseada. Así se pueden crear ladrillos o también productos de embalaje que sustituyan el extendido uso del contaminante espumafón como esquineros o cubos protectores biodegradables. Las ventajas son evidentes y su estudio abre un amplio campo de posibilidades. Los hongos pueden sustituir elementos que pueden ser potencialmente contaminantes como es el caso de los plásticos. Porque ellos, por sus características, por las características del micelio, tienen cierta consistencia, cierta flexibilidad y pueden entonces venir a sustituir esos materiales que normalmente son contaminantes por materiales que realmente pueden ser biodegradados e incorporados nuevamente a la naturaleza. Aunque los beneficios son numerosos, la elaboración de biomateriales a partir de hongos presenta desafíos. Sí hay limitaciones y por eso se investigan esas limitaciones y sobre todo limitaciones de volumen con el que se puede trabajar, cantidad de material que se puede producir y también la capidez en la que se hace. Ese tiempo que tú tardas allí en ese proceso en una inyección de un plástico son segundos porque se inyecta el plástico de inmediato, de inmediato sale la estructura. Con la venta de productos comestibles, suplementos y jabones a base de los hongos que cultivan, Biofabric aboga por una forma de producción y consumo ecológica sostenible e innovadora. Esto es un invernadero urbano, es un invernadero que tiene una producción vertical y esto significa por un lado que no necesitamos extensiones de tierra dentro de nuestra producción, sino que nosotros podemos producir hacia arriba. Ya sea en un laboratorio de investigación o en un invernadero vertical como este, los hongos muestran un gran potencial. Su capacidad para descomponer y reciclar materiales orgánicos y también contaminantes infunde un nuevo sentido a la economía circular y a la vez da lugar a la esperanza de lograr un cambio con impacto positivo y perdurable. Acabamos de ver los avances de la investigación para crear nuevos materiales. También en Alemania, empresarios e investigadores desarrollan material plástico a partir de pozos de café o residuos vegetales. Con él se fabrican envases biodegradables que se descomponen en pocas semanas. Algo de cáñamo, rastrojo de maíz y tallos de tomate. Para los agricultores, simples residuos. Pero, ¿podrían ser útiles? En la empresa Biolusions de Hamburgo creen que sí. Transforman los residuos vegetales en plásticos biodegradables. En este centro de investigación en Schwedt, en el noreste de Alemania, el fundador de la empresa, el germano colombiano Eduardo Gordillo y sus colegas, prueban fórmulas para fabricar material duradero pero compostable. Primero recogemos los residuos vegetales del campo, los lavamos y trituramos. Luego pasan por un proceso mecánico especial. Finalmente ponemos el material aquí, junto con agua, y pasa por el proceso otra vez de aquí. El agua se reutiliza. Las fibras que se obtienen de las plantas son autocompactantes. No se necesitan productos químicos ni aditivos. Todos los residuos deben proceder de un radio de 200 kilómetros, lo que le permite a la empresa trabajar solo con agricultores locales. Según Gordillo, la tecnología puede utilizarse en regiones agrícolas de todo el mundo. Tenemos malas hierbas secas, semillas de colza, cáñamo y remolacha. Esto es más o menos lo que estamos probando aquí en este momento. Esto que tenemos aquí, estas son plantas de tomate. Las muestras más duraderas se descomponen en 14 semanas. Los plásticos de un solo uso pueden tardar siglos. Una alternativa vegetal para envases de la industria alimentaria y farmacéutica o vajillas. En primavera se compran muchas plantas y hay que sacarlas y ponerlas en la tierra. Con nuestro producto puedes poner todo directamente en la tierra y se descompone. Eduardo Gordillo fundó la empresa en Hamburgo en 2017, pero la primera fábrica de Biolusions se abrió en la India, en las afueras de Bangalore, un año más tarde. Los agricultores indios suelen quemar los residuos agrícolas, contribuyendo a la contaminación atmosférica. Cuando el gobierno del estado de Karnataka prohibió finalmente el plástico de un solo uso, entraron en juego alternativas como Biolusions. La empresa paga a los agricultores por llevarles sus residuos agrícolas. La prohibición en la Unión Europea de productos de plástico de un solo uso en 2021 dio alas a emprendimientos como Biolusions. El plástico es tan popular porque es ligero y barato, pero el medio ambiente paga un precio muy alto, aunque hay alternativas más limpias. En el Instituto Fraunhofer de Oberhausen es hora de tomar un café. La caliente infusión es aquí más que un simple estimulante. El químico Philipp Mervitz trabaja para sustituir el petróleo en los plásticos por el aceite de los pozos del café. Empleando como recurso restos que de otro modo acabarían en la basura. El primer paso es extraer el aceite de los pozos del café. Obtenemos alrededor de un 20% de aceite de los restos del café. La particularidad del aceite del café es que no supone una competencia para la industria alimentaria. Además, muy rara vez encontramos esta composición en otras materias primas vegetales o renovables. En el laboratorio, el aceite de café se purifica y procesa para poder mezclarlo con bioplástico, que luego se funde en una especie de horno. La materia prima se puede prensar posteriormente en una gran variedad de formas. El problema de los nuevos materiales de origen biológico es que vemos que, sin aditivos, los materiales son muy quebradizos. Y por eso nos hemos propuesto desarrollar un material a partir del aceite de café, que sea menos frágil y sea más flexible. Habitualmente, incluso con los bioplásticos, estas propiedades solo se consiguen con aditivos a base de petróleo. La alternativa del café aún no es una realidad, pero en el futuro podría emplearse en gran variedad de productos. Con este plástico se pueden idear todo tipo de aplicaciones. Podría incluso reciclarse y convertirse en la carcasa de una máquina de café. También podría usarse para revestir telas impermeables. Gracias a su base de aceite de café, los plásticos pueden reciclarse más fácilmente. Tras el té, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Hasta ahora, los pozos del café industrial se han quemado para producir energía. Solo en Europa se acumulan más de 100.000 toneladas de pozos de café. Por otro lado, tenemos a los potenciales compradores del plástico. Hablamos de una gran industria. Si logramos diseñar un aditivo eficiente, no tendremos problemas para encontrar compradores. La industria ya ha manifestado su interés. Möwitz calcula que pasará tiempo antes de que el aceite de café se utilice a gran escala. ¿Tiempo suficiente para tomar un café o dos? ¿Se han parado a pensar lo contaminante que es el aceite de uso doméstico? Si echamos el aceite de freír por el desagüe, acaban formándose en las aguas residuales bloques de grasa imposibles de tratar. Un aceite usado que afecta a los recursos hídricos y a sus habitantes. Nuestra ecoheroína lo sabe muy bien. Por eso, no solo lo recicla con esfuerzos y mucho conocimiento, convierte este residuo en un nuevo material. Soy Silveria Cutipa, de origen Aymara, La Paz, Bolivia, de profesión química industrial. Realizo el acopio, reciclaje de aceites usados domésticos para cuidar nuestro planeta. Silveria nació y creció en Yaurichambi, una comunidad de la paz y la pasión. Por su profesión comenzó en el colegio. Me encanta la profesión que ejerzo y también tengo especialidad en medio ambiente. Controlar la calidad de aceites de fritura fue su primer trabajo en la ciudad de El Alto, donde detectó una necesidad que convirtió en un proyecto en el que logró fusionar sus dos pasiones, la química y el cuidado del medio ambiente. Un litro de aceite usado contamina más de mil litros de agua. Y eso es lo que nos ha llamado la atención, porque su impacto hacia medio ambiente, más que todo lo que son recursos hídricos, es bastante significativo. Porque mucha gente, después de hacer cualquier alimento de fritura, lo desecha en lavamanos, lo echa en el suelo. Y así Silveria crea Jabón Escolia, un emprendimiento para reciclar aceite usado y hoy tiene su laboratorio artesanal. Allí lo acopia en barril y hace un proceso de filtrado. La recepción de este aceite usado doméstico prácticamente ya clarificado, ¿no? Acopiar aceite no es un trabajo sencillo. Una dificultad es convencer a los cocineros que se lo vendan y como solución desarrolló estrategias de concienciación. Cómo hace daño a nuestra madre tierra o a la planeta y luego también cómo puede afectar, digamos, a la salud. Si comes comidas ya fritadas con mucha degradación de estos aceites, te da muchas veces acidez y otros síntomas que tú no te das cuenta, ¿no? El trabajo de Silveria está generando una red de restaurantes que acopian el aceite para reciclar. Ayudamos al medio ambiente en reciclar el aceite de las tucumanas como se frita, ¿no? Más de dos veces no se usa porque se empieza ya a descomponer el aceite, se puede hacer negrito. Silveria utiliza fórmulas químicas para convertir este desecho contaminante en jabón. Lo hace con un proceso frío que no genera vapores. Nosotros hemos trabajado con hidróxido de sodio que hemos diluido en agua destilada a una temperatura de igual de 30 a 40 grados. Luego ya hemos hecho una homogenización donde también nuevamente se mide la temperatura de la mezcla. Para lograr esa reacción química, se mide constantemente la temperatura y se mueve el líquido que va cambiando de color. Al final se transforma en un jabón en barra. Pero para Silveria, innovar es otra de sus pasiones y ha logrado incluso fabricar detergente para lavar. Hemos adicionado un producto llamado percarbonato de sodio. Eso ha hecho la magia de convertir en este color tan maravilloso. Es blanquecino. Entonces, ahorita ya estamos, ya hemos llegado a un punto de proceso final de jabón en polvo. El último paso es medir la calidad del producto final. Va a estar un intermedio entre pH 7 y 8. Un jabón en polvo blanco, reluciente y multiuso que se vende en ferias fruto del reciclado del aceite frito y usado. Un ejemplo de cómo algunas ideas, como la de Silveira, de mínimo coste pueden contribuir al cuidado de la madre tierra. Tal vez en sus hogares quieran reciclar el aceite usado en una botella plástica e investigar si en su comunidad existen puntos de acopio disponibles para aceite de freír. Nuestras acciones cotidianas pueden mejorar las cosas. No se olviden de su cita semanal con ECO Latinoamérica y como siempre, nos alegramos de recibir comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Hasta pronto y cuídense. ¡Gracias!